Marica, yo al día de hoy, todavía me siento a revisar mis páginas y les mejoro cosas para vender más. Marica, y he descubierto, Leo, que mejorando mi landing, un par de textos, convierto más. Marica, eso es hermoso. Eso es hermoso, güey. A mí, vuelvo y le digo, güey, o sea, a mí de una vez se me vino a la cabeza, muchas veces uno, y lo que yo también le digo a los estudiantes, parece, uno se le olvida que uno le está vendiendo a los seres humanos, y eso podrá escucharse estúpido. Entonces sí se da cuenta, pero ahora como todo es por internet, uno piensa que todo es mecánico. Y entonces yo caí en cuenta y dije, claro, marica, la gente dice que ese producto tan bueno, tan barato, eso es mentira, eso mínimo llega a un ladrillo. Pues como ahora todo el mundo se dedicó a estafar. Marica, de algo que me hiciste acordar luego de las clases que teníamos, en esa época que eran por Zoom, que todos interactuábamos. Marica, yo siempre decía, dependiendo del calibre de la pregunta, usted va a tener una buena respuesta. Y muchas veces, hay gente que tiene unas preguntas tan buenas, que los demás que están ahí escuchando, aprenden muchísimo de esa pregunta que a esa persona, porque hay cosas que a la gente ni se le ocurren que están pasando por la cabeza a una persona. Hay cosas que yo digo, hay preguntas que yo digo, uy, uy, esta pregunta está buena, pónenle cuidado. Y yo digo, esta pregunta me va a dar una respuesta que yo tengo que elaborar bien interesante. Entonces yo digo, cuando la gente tiene preguntas bien preparadas, uf, es una chimba, es muy bacano. Yo estoy vendiendo, pero no gano plata. Seguimos todavía en los grupos. Yo hago mucho, o sea, no hay gente que vive en los grupos, no, tampoco no se vayan a sentir ahí amedrentados, no. Pero mire, sigue lo mismo la gente con el grupo. No le compren más a la bodega, guau, 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 porque no, no, no. Gracias, parce, pero le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Usted llamó al proveedor antes de vender el producto a decirle si sí tenía el stock? No, no, porque ahí decían la plataforma, el stock que había. Yo pienso que es que como todos están ahí, todos tienen. No, parce. Leíto, leíto. Otra vez estamos aquí listos con un podcast, con un nuevo tema. Pero venga, venga, es importante. Señoras y señores, este señor se ha mecateado una cámara. ¿No le ven? Vea, se ve en HD. Ahí tenemos a Leonardo Toretto. Y ahora sí, sin gorra, mire, ya tenemos sed. Imagínense lo que hemos hecho con el drawshipping, gracias a Dios. Lo que yo les había dicho en algún momento, me tocó vender mis cositas cuando hacía yo mis caminatas para poder meterle al drawshipping y ahora ya comprando cámaras de 3 millones, 4 millones. ¿Cómo me vio ahí? Lo más arrecho es que la cámara vale 3 millones, ¿no? Pero toca comprar un poconón de cables que valen un millón. Imagínense como para no tener sino para la mera cámara. Huevón. Después de... Me preguntó, porque yo igualito, yo compré la cámara, yo también dije, ah, huevada cámara. Y me dice un amigo, huevón, me dice, Pacho, no, pero huevón, te hace falta comprar esto, esto. Y yo, ¿qué puta? Y cuando fue a mirar, marica, solamente hay un hijo de madre cable que vale un, ¿qué? 500 mil pesos. Va a darse, yo decía, no puede ser. Háganme el favor. Pero bueno, lo importante es que estamos estrenando cámara. Estamos estrenando... Oiga, una pregunta, José, ya que está ahí, perdón no interrumpirlo. Ya miro el micrófono porque siempre es joven que su merced no se le escuchó ansioso y al parecer ya... Vea, ya lo acomodé para que está aquí en la boca perfectamente, uh, nítido. Mire, el volumen está 100%, tengo, esa maricada tiene un motif no sé qué mix y también está funcionando perfecto. Ahora, yo me compré el Shure ese que viene con no sé qué vaina de la NASA, porque dije, prefiero un cable USB, que también lo puedo conectar entre otras cosas, a la vaina esa, pero no me interesó. Yo dije, ¿para qué? Póngate un cable USB ya. O sea, y pues yo me auto escucho en otras cosas y se escucha perfecto. Te digo, uy, está bien. Entonces yo espero que Juancito no pase por ahí, ah, güey, es que escucho, ni yo, güey está mal. No, pana, ya yo no sé qué hacer, pues. Bueno, la apertura la voy a hacer yo hoy. Hoy no tenemos preguntas. Porque ahí vamos a tocar un tema algio, un tema enconoso, un tema hongoso, como decimos acá en Santander. Un tema hongoso. Con respecto a, parce, la gente pregunta mucho, ¿por qué yo no vendo en dropshipping? Pero venga, la pregunta es, ¿por qué yo no vendo en dropshipping? O la pregunta es, ¿por qué ya no vendo en dropshipping? Porque son dos preguntas diferentes, pero me parece. Muy buena, ambas, ambas están buenas. Claro, porque hay mucha gente que dice, parce, pero yo hace tres meses yo estaba vendiendo sabroso y ya ahorita ya no me pega, es nada. Me entró la sal, me están chuzando la foto. Mejor dicho, veo procesiones de gente acá en los ríos, papi, bañándose para que les vaya a sal, papi. Pero eso ahí no es, ahí no es, ahí no vayan más a los ríos, están contaminando. Yo estuve en el mar ayer con mis hijas y mi familia y mi esposa, marica, para quitarme la sal. Entonces, mire, parce, yo creo que hoy debemos hablar de eso porque ya hay un tema que es repetitivo y me gustaría decirle a la gente porque yo sí sé por qué la gente no vende. No sé si su merced sepa. Yo tengo varias. Perdón. Atranquito. Yo tengo varias cosas que he descubierto, Leo. No, pana, pide que me atranque y me quedé sin bocina. Señor editor, por favor, corte esto. Bueno, yo he descubierto muchas cosas, Leo, porque la gente ya no vende. No sé en qué momento tirarlas. No sé si me extiendo de lo técnico, porque recuerden que siempre hay dos puntos de vista, el sur y el mío. A mí me encanta cuando la gente me dice, uy, a mí me encanta que ustedes dos se dan zapatos a veces en vivo. Claro, marica, eso es lo bonito de este ejercicio. Somos un complemento de esta vaina. Pero, Leo, yo creo que hoy en día la gente no vende o ha dejado de vender porque simplemente ha dejado de aprender. Y me habló en verso y sin esfuerzo. ¿Usted qué opina al respecto? Y luego le voy a hacer otros tipsitos para que no digan, ah, es que esto me va a hacer realmente. No, no, le voy a tirar unas cosas que van a decirme, ah, yo no revisé esto. Ah, no he revisado esto. Hay que revisar todo. Hay que revisar todo para saber por qué no vende. Pues, yo tengo un punto de vista y, pues, las personas que me conocen ya lo saben. Yo no, con el tema del contenido gratuito es difícil, ¿sí? Siempre sale uno que otro que dicen que gracias al contenido gratuito viven en Dubái y no sé qué. Yo, uy, qué chimba, ¿no, parce? Está bien, está bien. Yo no, pues, hay personas que son muy didácticas y son muy entendidas, pero yo me quedo con lo que me dijo a mí Benjamín en su momento. Me dijo, Leonardo, cada tres meses cambia el negocio abruptamente y les voy a dar el primer tip. Que nadie se ha dado cuenta o el que se ha dado cuenta todavía no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque dejaron de aprender lo que dice José. Pero como ya eso ya no sale en los cursos gratuitos. Sí, o sea, el curso gratuito fue el anzuelo, venga para acá. Ah, y dejaron un poco, bueno, el único que se está beneficiando ahorita de los cursos gratuitos es Mar Zuckerberg, va a ver. Últimamente le he estado dando seguimiento al man porque eso es, imagínense, ya la revista Forbes, Papi, ya no hay números, ya no hay números para la plata que tiene el man. Ah, y siempre sale con la camiseta gris y, sí, el man como si no tuviera plata, pero ya la tiene toda. No, 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 sí, sí, eso debe ser, mejor dicho, eso es ropa ya personalizada que se la hacen unas personas por allá en la Guajira con punto en mano, sí, cosiendo. Una vaina así loca, sí, eso, tejido con las sedas de las arañas de no sé dónde, de las montañas, de no sé dónde, eso es unas cosas locas, unas excentricidades que uno dice, Dios mío, señor. Y yo mirando a él, dizque, para pagar el arriendo. Ah, colgaba aquí, hijo de puta, con la administración, debo dos meses. Y el manager, sí, entonces eso le está pasando a la gente, pero ¿qué pasa? O sea, ya el curso gratuito ya baila. Ahora sí, yo creo que los cursos gratuitos caducaron. Y cómo lo sé, con esta sencilla cosita, su merced, ¿se acuerda que antes la gente hasta hacía cursos para copies? Que tocaba a uno profesionalizar para hacer un copy, pues entonces resultó Facebook ahora diciendo, no, eso el copy ya no, solamente vamos a dejar unos caracteres corticos y le vamos a poner más. Entonces uno decía, no, hijo de puta, antes salía todo, yo veía unas personas que hacían unos copies que empezaba la publicidad y le scrolleaba a uno y copy, 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 emojis y mejor dicho y hasta el berraco. Ahora no, papi, ahora salen como 25 caracteres y tres punticos, ya, baila. Ya el copy pasó a un segundo plano, ya nadie ve el copy. Entonces aquí ahorita sale Juan Ats, no, pero es que el copy, pero en el curso gratuito, ¿no? No, pero es que el copy, pues es que esas son las palabras claves que coge el algoritmo de la inteligencia artificial, de los servidores que están en Hawaii, sense, sense, y ya, con orrea. Pero no, o sea, miren, desencuenta, yo, nadie sabía de eso, de los estudiantes míos nadie sabía de eso, me tocó decirles, ¿sí? Y eso cada ratico van saliendo actualizaciones y todos los que estaban atrás ya se van quedando atrás. Entonces adivinen quiénes son los que estamos haciendo plata ahorita. Pues los que estamos, los que estamos vendiendo son los que estamos a toda hora ahí aprendiendo, entendiendo. Yo le decía a su merced, yo todos los días hago una hora acá de reunión con el equipo de trabajo mirando y analizando métricas. Uy, ojo con esto. Ahí a Juancito que Dios lo bendiga a mi hijo ahí que nos está mirando. Parce, un man de esos es un tesoro en bruto, huevón. Usted tiene ahí, mejor dicho, una belleza ese man para analizar métricas. Solo le voy a, yo soy muy bueno analizando métricas, pero de piró me borró. Y le voy a decir cómo me borró. Así, uy, es que yo siempre hago toda la plena. A mí me da miedo de hacer podcast. Yo creo que va a tocar dejar de hacer esto, papi. Quiero contar las cosas que no sé que le funcionan, huevón. Marica, imagínese que estoy testeando un producto, ¿no? Y el producto como que arranca como que no, como que arranca como que no. Y yo, uy, parce, ese producto está muy bueno. Ese producto está trayendo venticas, pero no lo puedo escalar. ¿Qué estará pasando, parce? No sé qué hacer. Llamo a Tomás, le digo, mire las métricas. Está así como ondeado. Ayer vendió cuatro, hoy vendió dos. Al tercer día vendió ocho, ya después no vendió. Entonces, muchos pagos iniciados. Y yo, bueno, pues la oferta no es. Entonces, no, me tocó pedir ayuda. A mí, a mi socio, Juan. Ayuda, ayuda al público. Sí. Venga, Juancito, la verdad a mí me da mucha pena decirle a usted. Pero yo necesito que me haga el favor y me revise estas métricas para yo saber qué hago. Porque aquí ya me ganó. Qué botita está pasando. Imagínese. Póngale, cuidado. Llegó y miró el producto. Miró, claro. Llegó y miró el producto. Llegó y me dijo, Leo, eso de desarrollo no es, papi, porque ustedes son muy buenos en lo que hacen. O sea, landing jamás. ¿Sí? Claro. Vivo, jamás. Tiene unos CTR de 3, 4, 4, hermosas esas métricas. ¿Sabe qué está pasando, Leo? Póngale, cuidado. Póngale, cuidado. ¿Qué me dijo? Que me explotó la cabeza. Llegó y me dijo, Leo, lo está vendiendo muy barato, marica. Y yo, ¿qué? Sigo, porque es que el producto que está vendiendo usted es de harta percepción de valor. Usted solamente le está ganando el 10% para ser competitivo, pero la gente al ver el producto tan bien elaborado, piensa que son mentiras, que es estafa. Y yo, no ale mierda, Juan. Esa no me salga con esa que esas viejas. O sea, no me vaya a venir aquí a tramar, perro, porque me, 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 sí, me lastima mi corazoncito. Porque, ¿cómo así? Esa nunca la había hecho. Yo subíle el precio así que para que me compren, jamás. Y pues claramente es nuestro socio y yo le creo mucho. Entonces yo le dije a Tomás Papi, súbamele 10 mil pesos de producto ya. Y ahí viene, ¿qué pasó? ¿Empezó a vender? Uy, papi. O sea, marica. Y pregúntele a Juan, no estoy hablando mierda. A mí no me gusta ser mentira. Mi hermano es el hermano menos comunicativo a la historia. Él solamente me dice por interno. Cuando de repente algo nos está pasando, porque es que, a ver, por más de que seamos mentores, nos pasan que no nos pegan los productos, nos equivocamos, nos pasan cosas. Y me dice, José, no estamos vendiendo por creativos. Yo no me crea tan huevo. Es decir, nosotros sabemos exactamente por qué nos estamos vendiendo. O sea, sabemos que vayamos en precio, vayamos en la página o vayamos. O sea, esto es bonito porque ya uno aprende y uno dice, ¿por qué no estoy vendiendo? Y es porque uno ya sabe por qué nos está vendiendo. Y por medio de análisis de métricas, mire, yo le decía a Tomás, después de que pasó eso, uy, este fin de semana ese producto, mire, pues claramente me estoy ganando ya el 25%. O sea, estoy siendo muy rentable. O sea, lo había votado para un producto de catálogo público. Por eso lo estaba votando con el 10% de ganancia. O sea, yo ya tengo mi técnica acá. Entonces, claro, yo puse a pensar. Y yo lo que le digo yo a mis estudiantes, gracias a Dios, Juan, es parte de la consultoría, del poder del e-commerce. Tenemos ese tesoro. ¿Cómo ven ese tesoro ahí en bruto allá? Marica, ahorita no lo hagas. Yo siempre lo he quedado. El que da la hora soy yo, pero ese man, Marica, detrás de eso. Bueno, mentira, te voy a ser muy sincero. Ese man a mí me explicó muchísimas cosas. No me ha querido soltar el tema de los anuncios, nunca me ha dejado. Dice, ¿para qué? ¿Para qué lo va a hacer? Y yo, ay, déjame, yo le hago. Y no, mentira. Pero somos un complemento del berraco. Porque él sabe que yo le meto muy, muy, muy duro al tema del copy y los videos. Y te mandan al landing. Esos dos temas son muy míos, Juan. Y los temas de él son las métricas, la pauta y esa vaina. Entonces, si usted tiene las tres cosas funcionando, Marica, ya. Ya. Fabi, vuelvo y le digo, Juan. O sea, a mí de una vez se me vino a la cabeza. Muchas veces uno, y lo que yo también le digo a los estudiantes, parece que a uno se le olvida que uno le está vendiendo a los seres humanos. Y eso podrá escucharse estúpido. Pero su merced, por ejemplo, lo mismo que yo hago acá. Mire, aquí atrás se ve todo bonito, pero acá tengo cuatro pantallas. Yo no tengo contacto con las personas. ¿Sí me entiende? Como cuando uno vendía la antigüita. Que su merced llegaba a la persona. Muy buenos días. Sígase al fondo. No se me va a perder. ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Qué va a llevar? ¿Qué se le ofrece? ¿Le traigo un tintico? ¿Qué le gusta? Mídaselo. Mídaselo con confianza. No lo tiene que comprar. Si le gusta, cómprelo. Si no, déjelo ahí. Para eso es. Entonces, sí se da cuenta. Pero ahora, como todo es por internet, uno piensa que todo es mecánico. Y entonces yo caí en cuenta y dije, claro, marica, la gente dice que ese producto tan bueno, tan barato, eso es mentira. Eso mínimo llega a un ladrillo. Pero, pues como ahora todo el mundo se dedicó a estafar, seguimos eso con los manes de las carillas, con el man de la crema esa que le hace diseño de sonrisa. Un poconón de cosas que la gente al fin y al cabo ya está cansada. Pero la gente sigue comprando porque no todo es malo. No todo el mundo estafa. A mucha gente. O sea, papi, claramente hay mucha más gente que le llega bien que los que le llegan mal, ¿no? Pues si no, esta mierda se hubiera acabado hace rato. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que he identificado yo por qué las personas no venden, por qué las personas no saben analizar las métricas. Porque es que en las métricas prácticamente está todo. O sea, nosotros le pagamos a Facebook para que nos vote un anuncio y Facebook nos votó unas métricas donde nos dice, esto está pasando con su anuncio, papi. Usted verá. Pero, Leo, ahí está. Vea, yo tengo gente que, y cada día lo compruebo más. A ver, puta, es que hay estudiantes, Leo, que yo digo son bendecidos y afortunados. Pero eso es muy real. Cuando yo me encuentro con personas que de alguna manera, marica, tienen buenas métricas, tienen buenos CTRs, buenos CPMs, tienen buenos pagos iniciados. A ver, y no venden, yo digo, marica, revise. Es más, ¿y el precio? No, no puedo mover el precio para ningún lado, ni para atrás, ni para arriba. O sea, en tu caso estuviste, bueno, porque de pronto, si es muy elaborado, entonces le puedes subir el precio. Pero hay veces que yo digo, ¿para dónde? Vea, yo aprendí que usted revisando la landing, a ver, ¿qué va a decir? Mire que Sumercelo acabó de decir, José, Sumercelo mismo lo dijo, marica, tiene un producto muy bien elaborado, usted le puede subir el precio. Si se da cuenta, mire que Sumercelo acabó de decir, y nosotros estamos trabajando aquí para eso, huevón. O sea, gracias, papi. Bien, porque ese era el punto donde quería yo pegarle. También elaborado el producto que parce, pues, si uno cobra, pues la gente entra y dice, como yo le explico a los alumnos, marica, o sea, usted ahí, marica, es que yo estos temas, cuando no hay moderador, sí, bueno, imagínese usted, le va a decir dos cositas, para los que viven en todo Colombia, usted entra a la panadería del barrio, y usted ve allá a su amigo, la panadería del barrio, que es simplecita, huevón, usted, el man, el panadero, le sirve un tinto y le dice que valió mil pesos, y usted de una vez se asusta, ¿cojo mil pesos un hijueputa tinto en un vaso de plástico? Uy, no, mi papá, uy, no, 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 no. Pero usted se va para otra panadería por allá en el lado más rico de donde viva, ¿sí? Le sirven el tinto en un pocillo y le cobran cinco mil, y usted dice, uy, hasta barato me salió, yo pensé que hijueputa tinto valía para ahí cien mil. Papi, ¿usted se va para allá para Juan Valdés? Marica, ¿un expreso? ¿Cuánto vale un expreso? Yo no volví a tomar eso porque eso es tan fuerte que eso y una vez le afloja uno el barro, papi. Pero eso es carísimo, eso es carísimo. Y uno paga contento porque no, que Juan Valdés, que la marca, que mierda, que ese, mejor dicho, ese café lo trajo el man ahí en la burrita esa hasta ahí, se lo sirvieron a usted ahí porque es lo que, esa es la publicidad que le votan a la gente. Entonces, claro, Juan me pegó en el papi, ustedes están trabajando muy bien, Juan, métale, métale, métale cariñito para que la gente diga, uy. Entonces, deje cuenta cómo es, y la gente no sabe eso, la gente sigue pensando. Ahora, la gente tampoco vende porque la gente piensa que este negocio es para el de buenas. Y lo que acabo de decir su merced. Parce, yo tengo un poco de alumnos que tienen unos CTR de locos, unos CPM hermosos, unos pagos iniciados y no venden, y todavía no saben por qué, Juan. Y ahí, y que, yo, yo a veces me muestran esas, cuando me muestran esas métricas, yo digo, uy, Dios mío, ay, Señor Jesús, Dios le da pan al que no tiene dientes. Pero no, yo no me quejo, parce, yo vendo muy bien. Y ahí cuando les escucho, empiezan a vender. Y ahí cuando empiezan a vender, empiezan a decir, uy, Leonardo, usted es un crack, usted es una máquina, gracias. No, gracias primero, pues, a usted que nos pagó a nosotros para enseñarle, para eso nos pagó. Y segundo, huevón, yo no soy una máquina, yo entendí cómo era el negocio y yo le estoy enseñando a usted a entender el negocio. Sí, eso no es de máquinas, eso es simplemente entender que es un negocio común y corriente, que se hizo una inversión. Ahora usted, alumno que me está viendo, por eso está ganando plata, porque ya el negocio cambió, ya lo gratis ya no sirve. Ahí están tratando de hacer los, yo creo que el único por ahí, no sé quién esté ahorita renovando contenido de curso gratuito, pero todo eso ya no está funcionando. Eso ya no funciona claramente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso yo también, José? Sí sabe cómo, ¿no? En nuestra gran comunidad del poder del e-commerce. Son 1,400 personas que nosotros tenemos en nuestro WhatsApp y todavía hay gente, parce, que llega y vengan, háganme un favor, para alguno que no esté haciendo nada por ahí, ¿cómo debería lanzar una campaña? ¿Advanta Spush? ¿Ey, B.O.? ¿C.V.O.? ¿Qué hago? Y yo, uy, Dios mío, señor, a mí me hacen una pregunta de esas y yo de una vez esa plática se perdió, papi. Todo lo que le meta a esa campaña, eso ya, no sé, papi, eso es mejor, no sé, va, no sé, ya esa plata se perdió. A ver, otra pregunta que te responde, ¿por qué no estoy vendiendo en dropshipping? Va por aquí también. ¿Usted cree que el truco está en la campaña? ¿Adivine qué? No está en la campaña. Está en todo. Es un ecosistema. El truco está en saber interpretar las métricas. Pero yo creo que nadie, nadie enseña métricas como lo hace mi hermano. Eso sí está mega, marica, lo he comprobado. Y venga, ¿y quiere que le diga algo? Yo afortunado de los que están en el mar mismo con mi hermano, porque ese man tiene ahí en el diplomado, se tiró unas métricas y encima de todo, ¿sabes qué es lo más chistoso del mundo? Que lo que él se ha tirado y todavía hay más y más que yo le digo, ¿de dónde acabaste esa vaina? Ah, no, pues es que él te lo, marica, ¿qué? O sea, cada vez tiene más información que aprender y poner. Ya se inventa fórmulas dentro de Facebook. Ya más le dice a Facebook cómo hacer las fórmulas. Yo no tenía ni idea que uno se podía hacer, Leo. Yo no tenía ni idea que uno podía su fórmula acomodar, marica. No, pues sí, pero claro, pero exacto. Pero es que la gente no se hacía eso. ¿Usted cuántas métricas? ¿Usted cuando le manda unas métricas de...? Yo le planteé, vaya, mándeme las métricas. Nadie manda métricas de cuál es su tasa, de no sé qué vaina, de esto. Nadie, nadie, nadie. Eso no lo hacen. Simple. Entonces, eso es bacano. Entonces, cuando usted aprende a identificar todas esas vainas, usted sabe exactamente dónde está fallando. Pero para así que, mejor dicho, tenerla clara con el tema. Ahora, otra cosa que os dice ahorita que es importante, los cursos gratis y en general de las mentorías. Es más, yo tomé apunte para que a veces me olvidara. Vea, yo tengo personas que me han llegado a que los consultoré, que los mentoré, lo que sea, que como quede llamarles esa vaina. Y me dice, José, pero es que son de las cosas igual a como las hacía hace X tiempo en X mentoría. Yo le digo, pero huevón, vení. Es que esto ya no funciona así. Y esto cambió. Y si vos no cambias, pues te cae atrás. Hace estos cambios. Pa, pa, pa. Y me dice, no, José, mira esas métricas, mira eso, ralá. Entonces, es decir, si usted piensa que porque ya le pagó a alguien en el pasado algo, no necesita, es más, ¿quieres que te diga algo, Leo? Hoy uno de los estudiantes me dijo, José, y si quiero seguir con ustedes, ¿cómo hago? Y yo, uy, esa hay que pensarla. Y yo literalmente dije, déjeme hablar con el equipo para ver cómo acomodamos esa membresía que seguía la persona que va a seguir aprendiendo con nosotros, que no es que tenerte acompañamiento y eso. Entonces, es decir, hay gente que entendió el valor de esto. Le voy a decir, ¿por qué? Vale, pues cuidado. Y es que hoy vos lo dijiste, Leo. Hoy vos lo dijiste muy claro. Vos tenías un producto, tenías lo otro, tenías esto aquí y lo otro. Vos sabías que producí bien el producto, la página, el video, toda una chimba. ¿Y qué tuviste que hacer? Levantaste la mano a alguien del equipo para pedir un consejo, para pedir una validación. Marica, eso nos pasa a nosotros. Mi hermano de repente me dice, José, mira esto. Yo le digo a mi hermano, mira esto, ¿qué pensás? Marica, siempre... Uy, Leo, Leo, Pilar, no te me vas. Marica, uno siempre necesita esa persona del otro lado que le ayude a alinear los chakras, que te ayude a mejorar muchas cosas. Entonces, eso es valiosísimo. No importa usted qué mentor sea. Usted tiene que tener una persona que le colabore y le ayude a tomar decisiones para muchas cosas, ¿sí? Entonces, sí es importante un acompañamiento del que sea. Hay gente que dice, marica, hay que tener mentores, hay que tener el otro, y eso es real. Es decir, hoy en día es muy importante tener un referente, alguien de qué pegarse y toda esa vaina, ¿sí? Ahora, otra cosa, ¿por qué la gente ya no está vendiendo? Bueno, cuando esta vaina, pues, empezó el tema del drawshipping, pues, era algo muy nuevo y realmente los que hacían drawshipping eran tres, cuatro, y los que empezaron a hacer los cursos gratuitos también lo mismo, eran, pues, ahí seis, seis personas. Y claramente se metían un montón de órdenes, hueón. Ahora, imagínese la que me pasó antier, que llegué como a las doce de la noche al conjunto. El celado, papi, le sonaba ya el celular. ¡Cachín! Y yo, ¡uy, mierda! Y me dio por ir a preguntarle, marica, y es que usted, sí, no, es que yo me hice un cursito de drawshipping, sí, gratuito, y ahí estoy lanzando un productico. Y yo dije, ¡uy, qué bueno! ¿Cómo es eso del drawshipping? No, mire, usted se mete a este canal, no voy a decir cuál es el canal, porque no lo conocía. Y ahí aprende uno gratis. Y le dije, y parce, o sea, esto no es mentira. Yo no sé si será que la gente piensa que yo hablo mierda, hueón. Bueno, no importa. Entonces, es preciso, me pasan los cacharros a mí. Entonces, llegué y le dije, ¿qué está vendiendo? Por joder, hueón. Por mera morbosidad. ¿Aíne qué estaba vendiendo? No, 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 no. ¿Aíne qué estaba vendiendo? No, papi, estaba vendiendo el trapero ese que, ese mágico, el que, el que se, el que tiene bulevar y, 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 y tiene, sí, ese es el que se seca solo. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad. Ay, marica, ¿y, y a cómo puede comprar uno de esos? Dijo, no, yo lo vendo a 45 mil. Ay, papi, este se quebró. Imagínese ese man toda la noche pegándose esa trasnochada tan hijueputa ahí, parce. Para ganarse, pues, hay dos millones de pesos y va y se los regala a Facebook. No, papi, eso no hay derecho. No hay derecho. Yo no le dije nada porque queda uno mal. Una persona llega y le dice uno eso, papi, yo hago dropshipping y eso ahí está perdiendo plata. Y una vez empiezan, no, hijueputa, es envidioso. Ese me quiere meter en un curso mínimo. Eso va a ser un caso de estudio, lo vamos a poner acá. Yo voy a grabar al man si el man se deja, papi, para que se dé cuenta que yo no hablo mierda. Y yo dije, marica, no quiere decir nada que el celador no pueda. Pues, obviamente, lo que yo quiero hacer entender con esto y lo que me dio a entender esa persona es que cualquier persona, si sea empleado, lo que sea, puede hacer dropshipping. O sea, no hay una limitante y eso, pues, claramente es una chimba, hijueputa. Pero, parce, hágalo bien, marica, porque no ve que ese man que está sacando el sueldito para metérselo a la pauta, está perdiendo plata. Y entonces ya después es el que va a decir, no, pero es que este negocio no da, papi, esto es falso de las mil falsedades. Yo no sé ustedes cómo hacen para ganar plata. Entonces, ahí me di cuenta, esa es otra cosa por la que las personas no venden, porque la gente se dedicó fue a eso. Ahorita hay mucha gente haciendo dropshipping y claramente los que ganamos las pautas y ganamos las pujas somos los que ya sabemos. Y que no me vaya a venir aquí a salir una persona a decir, no, eso es falso de las mil falsedades, porque es que eso, Facebook es imparcial. Facebook le da la oportunidad a todo el mundo. Facebook es, mándense, mánden público abierto, que para eso la inteligencia artificial, para eso, no, papá. Hay que entender qué es un testeo y qué es una campaña de venta. Y eso tiene que tener las personas claro. Un testeo es cuando usted testea un producto. Por eso yo les decía a ustedes, nosotros testeamos para vender. O sea, mínimo a mí un testeo, después de todo, una selección de producto, un análisis exhaustivo, biblioteca de anuncios, mineas, pay, pipi, ads, level, elab, synapsis, size, delax, la que usted quiera, papi. Ya monto yo el producto que sé que ese producto va a vender. Al menos que traiga dos venticas, papi, para salvarlo, lo del testeo. Y me dicen a mí, Wille, usted ganando tanta plata todavía lagarteando. No, papi, yo no puedo perder en un testeo. Yo no puedo regalarle 70, 80 mil a Facebook, papi. No, esa gente la tiene toda. Papi, yo necesito que ese testeo mínimo me traiga dos venticas, listo. Que el producto no arrancó, que a la gente no le gustó. Que lo compraron dos personas en el chocó, listo. Yo trato de hacer que lleguen esos hijos de putas. Pero, parce, recupérelo del testeo. Ahora, si el testeo funciona, vamos a pasar. Ojo, si el testeo funciona después de una estrategia de campaña. Ojo, porque venimos desde la búsqueda del producto exhaustiva. Del desarrollo del producto dentro de la landing, ángulos de venta. Todo un ecosistema bien. Porque mire lo que yo le digo a la gente. Parece que usted todavía cree. Usted no entiende que nadie entra a las redes sociales a comprar. Yo no sé si la gente no entiende eso, José. A mí ya hay veces yo digo, pero, parce, ¿cómo es lo mínimo? Para que entiendan. La gente no entra a comprar. Ahora, imagínese que me toca a mí luchar contra el contenido del Mindo. El contenido de Jefferson Bocosio. El contenido de la Valdiria. El contenido de la Liendra. El contenido de Santiago Espina. El contenido de Lina Sina. Para poderme yo sacar a esa persona. De estar mirando ese contenido. A que compre, papi. Eso es un monstruo el que hace esa mierda. O sea, usted mirando ahí entretenidito. Mirando las estupideces que hace el de la Liendra, hermano. Y usted salirle un anuncio y usted ir a comprar, papi. Eso es un arte. Pero la gente no entiende eso. La gente dice, no, yo para eso le pago a Facebook. Ahí está la campaña. Que él mira a ver cómo vende. Eso yo para eso le pago. Ahora. Uy, pero es que me pego unas embaladas. Pero pilas porque yo no estoy vaciando a nadie, papi. Yo no tengo la capacidad moral ni nada de eso. Yo hago mi negocio y nosotros creamos este podcast para decirle a la gente que entre en razón. Ya no más. Ya no si gasten la plata más, parce. No voten. Y bueno, no más. ¿Por qué? Porque parce, o sea, todo el mundo gana menos usted. Gana el de la transportadora. Gana Droppy, Rocket, Fire, Efi, Tri, Fiki, Chiqui, Liki. Gana Facebook, TikTok. El arriendo, el de la luz, el agua, el internet. Y usted pierda plata, hijo de puta. Uy, santa madre. Eso no es justo, papi. Porque yo digo, mire, cuando yo digo eso. Toda la plata que uno invierte la hace con un sueño, una meta, una ilusión. De poder cambiar su estilo de vida, weón. ¿Sí me entiende? O sea, la gente no vota plata por votar porque no le sobra, ¿cierto? Pero sí están haciendo las cosas mal. Otra cosa por la que la gente no vende, marica. Todavía gente diciendo, no, es que llevo mi décimo testeo y no vendo nada. ¿Cómo? O sea, usted lleva diez testeos. O sea, ¿la ha cagado diez veces y la va a seguir cagando? Eso no le cabe en la cabeza a nadie, papi. O sea, si usted hace un testeo y no vende, es porque hay algo mal. Tenemos que cambiar. Si hace el segundo testeo y no vende, uy, papi, eso fue porque repitió las cosas malas del primero. Si hace el tercero y no vende, es porque ya es masoquista, papi. Si ya hace el cuarto y no vende, papi, es porque a usted ya le está sobrando la plata. Si hace diez testeos y no vende nada, papi, ya eso ya... Dice, ¿revisar? Eso ya es de psicólogo, papi. Yo tengo gente que, uf, ha testeado bastante y... Créeme que no ha podido. Y hay gente que hace las cosas bien. Yo a veces digo, pero ¿por qué no ha logrado mejorar? No logro entenderlo. Tengo gente... Hay gente de todos los colores y sabores. Bueno, mire, ahí, respóndase eso usted mismo, weón. ¿Qué pasa? Usted lo acabo de decir. ¿Hay gente que hace las cosas bien diez testeos y no vende? ¿O quiero que me explique por qué pasa eso? A ver. No, yo te lo digo sincero. Al día de hoy, no he podido encontrar la respuesta. Bueno, también es que también es muy cierto. Es que hay gente que no puede meterme en la operación completamente porque no estoy uno a uno ahí. Me mandan cierta información, no me mandan todo. Pero pues, digamos que a priori, a lo que se ve, uno dice, pero está bien, ¿sabes? No estoy a fondo revisando. Miren que yo al día de hoy todavía me siento a revisar mis páginas y les mejoro cosas para vender más. Marica, y he descubierto, Leo, que mejorando mi landing, un par de textos, convierto más. Marica, eso es hermoso, weón. Eso es hermoso, weón. Sí, es que estamos en el negocio y en el negocio es vender. Oye, su merced me va a decir que yo voto mucho valor acá, pero no me importa. Al fin y al cabo, pues, parce, oiga, síganos. No se den garra. Venga, venga, sin joder la vida, no les cuesta nada un dile botón de suscribir que está ahí abajo y el de like. Si le gustó y si quiere que le aparezca ahí y estar pendiente, hombre, suscríbase para que le aparezca la notificación de qué, de la vaina. Imagínese, le voy a botar este tipsito ahí, porque es que uno no vende. Bueno, obviamente, yo vendo por anticipado, porque, pues, claramente ustedes saben que mi trabajo es muy bueno, ¿no? Entonces, la gente confía en mí, confía en mi tienda, no en mí, en Leonardo Franco, porque no saben. Si no, me revientan el teléfono a madres. Pero bueno, ven el trabajo de la tienda, confían en la tienda y pagan por anticipado. Mire un pequeño cambio que hice y empecé a vender más por anticipado. Imagínese que me puse a analizar yo la tienda, me puse a analizar el formulario y me di cuenta que decía pago anticipado. Cuando es con tarjeta, o sea, decía pago contra entrega y en el botón de pago por anticipado. Y yo me puse a mirar y yo dije, no, yo no puedo creer que a mí me esté pasando esto, que aquí hay un poconón de gente y pongan disque pago anticipado. O sea, eso no tiene sentido. O sea, yo veo una icueputa página que me dice pago por anticipado y yo no pago. ¿Por qué debería pagar por anticipado si usted me está diciendo desde el video que es pago contra entrega? ¿Qué me va a dar? ¿Qué quiere de mí para que pague por adelantado? Entonces hay gente que pone, sí, que pago por adelantado y, parce, haga un descuento. Pero no, claramente el descuento estaba porque decía pago anticipado y abajo decía un porcentaje que se le... No voy a decir... Esto sí no lo va a decir porque ya me meto mucho al rancho, pero si pago por anticipado y un 5% de descuento abajo, entonces yo pensé que con eso la gente iba... No, marica. Nosotros cambiamos esa puta frase porque usted va a pagar por anticipado. No, paga con tarjeta y obtén estos beneficios. Uy, mi papá. ¿Qué la gente lee? ¿La gente no es ciega? ¡Ay, ya! No, la gente sigue pensando que esto es del de buenas. Esto es que usted llegó y cogió el winner. El winner. Yo siempre he dicho, ¿y el winner? ¿Y usted tiene el winner? Sí. ¿Cuáles son sus winners? Mánden los winners, mentores. Los winners. De hecho, ahorita que estamos... Abrimos 10 cupos para nuestra consultoría, pues ustedes saben que como esto es personalizado, esto no podemos entrar a mucha gente. Y me decía una persona... Pues le cuidado. Me decía una persona, mire Leo, lo que pasa es que yo hice un curso, ¿sí? Lo pagó. Bien, felicitaciones. Porque se quería profesionalizar y dentro del curso nos dieron 15 productos. Winners. ¿Cómo se dice winners? Usted que está allá en Estados Unidos, papi. Winners, ¿sí? Y nos dieron 15 productos, Leo. Y yo empecé a testear esos productos. Y créame, créame, Leo, que yo me sentí mal. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué si le están dando productos winners? Dijo, no, yo apenas arranqué esa vaina, todo el mundo, estafadores, hijueputas, rateros de mierda. Y le dije, ¿por qué? ¿Y qué productos? Ahí viene cuáles productos. Los mismos productos de siempre, los productos mágicos, los productos... Marica, la depiladora láser. Y mandan los videos que con la... Imagínense, ¿usted sabe cuánto vale una depilación láser, Gon? Bueno, usted no sabe porque... Sí, pero pregúntele pronto a su esposa si ella hace su depilación láser y las mujeres son muy vanidosas con eso porque no les gusta tener los pelos de mierda. Entonces, bellos, ojo, bellos, no pelos, ¿sí? Entonces, claro, eso es carísimo, marica. Por ejemplo, acá en Bucaramanga, usted va por allá, eso de las estéticas, y eso para que les hagan esa mierda láser, eso es un millón quinientos, dos millones de pesos, financian, marica, eso es... Eso es carísimo. Ahora usted con sesenta y nueve mil setecientos que con una maquinita llega y coge y el videito... Pero si viera el video, la máquina llegan y se la ponen acá donde no le sale pelo a nadie. Uy, yo no lo puedo creer, Dios. Claro, papi, su merced llega a pauta de eso, ya robaron un poco de gente con esa mierda que es lo primero... Ay, yo me desquito a estos hijos de putas como sea. Así ella, no sé, ella el que me haya vendido. Rateros, por favor, no caigan. A mí me quitaron los... ...cuenta mil pesos del alma. Claro, eso es... Y ahí empieza eso... Claro, hermano. Entonces, eso de que sí, eso de que los productos que le pasa un catálogo con quince productos, no, papi, no, no, ni mejor dicho, ni... ¿Qué le parece eso? Marica, que en estos días no va a decir quién me propuso eso. Yo le decía, pero venga, es que usted cómo carajos a la gente le va a decir que testé estos productos si de pronto la gente, pues, luego lo elabora mal, hace mal el video, hace mal la landing, no pone mal el precio, porque no importa que usted sea el producto ganador. Si la gente no tiene en cuenta todo el ecosistema, usted puede tener el producto ganador, pero si usted hace mal alguna de las cosas que tiene, le puede ir mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, no importa que a usted la gente le dé el winner. Si la gente no lo sabe producir, olvídese. Eso no va para ningún Pereira. Entonces, todavía le preguntan por qué no estoy vendiendo. Ahí está. Imagínese que me escribían a mí que cuál era el plus de la consultoría, que qué es lo que hacían. Y yo le decía, ¿le parece poco tener un WhatsApp de nueve de la mañana a nueve de la noche con nosotros, ahí en el bolsillo? ¿Le parece poco estar preguntando en tiempo real qué necesita hacer y cómo va desarrollando el producto lo que acabó de decir José? ¿Le parece poco tener una reunión uno a uno con uno? Yo me puse a pensar, yo decía, nosotros somos los únicos osados porque un amigo mío muy cercano que yo no podía tener mis temas abiertos. José, pero es que vas a ignorar tu cerebro, me decía él. Y no vas. Yo le decía, sí, tenés razón. De alguna manera, nadie ofrece el uno a uno porque la gente quiere masificar esta vaina. Y ahí está el error. Usted masifica pero deja de entregar el valor que la gente está esperando. Porque es que vea, es que yo me pongo a pensar cuando estaba en el colegio, en la universidad, no sé qué. Y yo tengo estos casos y yo, vale, pues cuidado el por qué existe este uno a uno. ¿Sí? y es que si vos te ponés a pensar universidad y colegio, vos viste que había gente que pasaba los exámenes solito, estudiaba y de repente el examen lo pasaba solo. Pero había gente que el papá le pagaba un tutor particular para ayudar al hijo a mejorar sus notas. Y en la universidad es la misma historia. Uno estaba siempre buscando el tutor, el no sé quécito, que este, que lo otro, bla, bla, bla. Entonces, marica, ¿por qué? Porque hay personas que necesitan tener ese uno a uno con alguien. Porque su forma de ser, déjame apagar el aire, Leo. Porque su forma de ser necesita alguien que le valí de lo que está haciendo. Entonces, ahí nacen las consultorías uno a uno. Porque es que tener consultorías, tener una mentoría con 20 pelagatos, 30 en un grupo y ahí, no sé qué, peder putas. Pero es que el uno a uno es valioso, es bien importante, Leo. Entonces, ahí sí, digo, hombre, vale la pena. Yo estoy vendiendo pero no gano plata. Seguimos todavía en los grupos. Yo hago mucho, o sea, no hay gente que escribe en los grupos, tampoco no se vayan a sentir ahí amedrentados, pero mire, sigue lo mismo la gente con el grupo. no le compren más a la bodega, guau, 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 porque son unos, parce, pero le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Usted llamó al proveedor antes de vender el producto a decirle si sí tenía el stock? No, no, porque ahí decían la plataforma, el stock que había. Yo pienso que es que como todos están ahí, todos tienen. No, parce, ¿dónde está su protocolo de confirmación? ¿Sí? Todavía hay personas que preguntan. Lo que pasa es que la campanita dice que tiene 22 pedidos, 19 entregados, uno recibido. ¿Qué hago? Dios mío, señor, una persona que ha hecho 22 pedidos y no ha recibido, sino uno. Papi, eso son señales de que es un... Uy, Papi, no puedo decir muchas groserías porque esto ya lo ven niños, ¿o yo? A mí el perrito me regañaron por eso. Usted es muy vulgar, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Yo nací vulgarcito. No mentira. Entonces, ¿sí me entiende? O sea, realmente hay unas cosas que están pasando, yo no me alegro de eso, ¿sí? Simplemente les estamos haciendo caer en cuenta lo que está pasando porque mucha gente pregunta lo mismo, ¿yo por qué no vendo? ¿Usted por qué sí vende y los demás no? Pues es por eso. Es porque, parce, usted está haciendo las cosas ya o las está haciendo obsoletas porque ya todo esto ha evolucionado o las está haciendo mal. Tiene que dar ayuda. Yo cuando les digo, parce, si usted ve que usted no tiene plata para... O sea, yo siento que esto suena mal, que la gente le da como rabia. Uy, Leonardo, es que usted tiene sueños, ilusiones. Mire, yo cuando empecé este negocio no tenía en qué caerme muerto. Yo no tenía en qué caerme muerto. Yo pedí un crédito. Ustedes no hagan eso jamás. Jamás hagan eso. Nunca se van a endeudar para hacer un negocio. Mire, pregúntele a los chinos, a los de la China, que todos ellos progresan porque la plata se la da a las familias y no sé qué. Nadie hace un negocio porque negocio que se hace con plata prestada, pues negocio que puede salir mal. A mí, afortunadamente, me fue bien. Pero mire, ¿por qué me fue bien a mí, José? Porque le pidió algo a gota a la plata prestada. Listo, yo le pedí algo a gota a la plata prestada y ¿por qué a mí me fue bien y no me quebré? Por intenso. ¿Es la verdad? Traduzca intenso, papi. Sí. Obsesivo, intenso, compulsivo, con síndrome de TOC. Una persona que... Yo me acuerdo que en clase vos preguntabas mucho y siempre me decías, venga, venga, José, y vos en cada clase que había preguntabas. Porque por ahí dicen el que pregunta llega a Roma. Y vos preguntabas cuánta pendejada se te ocurría sin pena. O sea, vos tomabas la atención del auditorio de la sala donde estábamos en Zoom en las clases y preguntabas y preguntabas y siempre estabas comprobando y preguntabas y aplicabas, preguntabas y aplicabas. ¿Por qué crees que yo preguntaba? Yo preguntaba porque necesitaba entender el negocio. Yo decía, parce, si yo estoy pagando acá y me están dando una clase, necesito entender el negocio para poderlo ejecutar. Si... si José me decía a mí que José es muy bueno en ángulos de venta, me le quito, me le quito, ya no tengo que quitarme porque ya... José decía, deben hacer un ángulo de venta de un antes y un después y todo el mundo callado y yo le decía, venga marica, pero ¿por qué? ¿Qué efecto tiene eso? Pues parce, mire, si usted hace un ángulo de venta de un antes y un después, la gente se va a ir a hacer una comparación de cómo era antes y es un valor agregado al producto de cómo es ahorita y yo no hable mierda, tienes toda la razón. Claro marica, con razón, si yo cojo este producto y hago cómo era la gente antes del producto y cómo va a ser ahora que ya tenga el producto, pues la gente se va a animar porque es algo que no tenía. Gracias José, usted es un crack, es una máquina. No papi, entendí, pero si yo no le hubiera hecho esa pregunta, no hubiera entendido por qué ese ángulo de venta debería aplicarlo a cierto tipo de productos. Parse, el negocio está ahí, entonces yo no fui de buenas que, ay Leonardo, esa presión del gota a gota con la muerte encima, yo necesito aprender y ser rentable como sea. Ahora no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo, pero parse, métanse en la cabeza que tienen que entender el negocio, este negocio no es mágico. No sé quién dice ahora, todavía hay gente que dice que el negocio es mágico. Marica, usted me recordó algo muy bonito y que yo le hago una invitación a la gente que está en las comunidades y sobre todo nuestra comunidad que es una comunidad muy bacana, nuestra comunidad es muy bacana y mira que alguien me dijo hoy algo muy bacano, Leo, alguien me dijo hoy, José, es que en la comunidad del poder del e-commerce, yo he estado en otras comunidades, en otros de dropshipping y de e-commerce y eso, pero la comunidad me llama Cherla del poder del e-commerce y yo decía, wow, algo hicimos bien, me gustó, pero, Marica, de algo que me hiciste acordar vos de las clases que teníamos en esa época que eran por Zoom, que todos interactuábamos, Marica, yo siempre decía, dependiendo del calibre de la pregunta, usted va a tener una buena respuesta y muchas veces hay gente que tiene unas preguntas tan buenas que los demás que están ahí escuchando aprenden muchísimo de esa pregunta que esa persona porque hay cosas que a la gente ni se le ocurren que están pasando porque es una persona, hay cosas que yo digo, esa pregunta, hay preguntas que yo digo, uy, uy, esa pregunta está buena, póngale cuidado, porque yo digo, esta pregunta me va a dar para una respuesta que yo tengo que elaborar bien interesante, entonces yo digo, cuando la gente tiene preguntas bien preparadas, uf, Marica, eso es una chimba, eso es muy bacano, ahí tengo una idea luego para que apliquemos a nuestros grupos, otra razón porque la gente ya no vende por el producto, esto es, Marica, ¿qué pasa? al momento de haber tanta gente pautando en este momento los mismos productos, los productos ya perdieron el valor percibido, ¿qué quiere decir? cuando su merced no tiene una calculadora de precios, cuando su merced empieza en un curso gratuito, cuando su merced no sabe hacer una pauta publicitaria, su merced coge un producto, coge un tema gratuito, le pega ahí y tal, le pone media reseña, lo manda a lo que hizo el celador, ¿se imagina donde el celador parce, escuche este podcast, Marica? Te regaña, te cierra la puerta, no te dejan entrar más de la unidad, weón. ¿Cierto, Marica? Uy, no, Marica, esto va a tocar editarlo, parce, yo no, sí porque me alzime con, no, pero no creo, no creo, no creo, no porque me hubiera dicho, venga, Leonardo, yo ustedes ya estoy en la poder del icono, no, hay mucha gente, a nosotros no nos conoce nadie todavía, papi. Bueno, entonces. va a conocer y va a escuchar este podcast, señor Rondero, Marica, y no, cuando llegue el Rappi, lo hace bajar por el Rappi. Y ahí me va a ir tirando un timbre a la una de la mañana de puro ofendido, no lo va a dar dormido, no, rea, para que no hable de mí, ¿por qué no me dijo que lo estaba vendiendo barato, piro? Ay, venga, y usted fue tan ratito que no le dijo. No, 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 papi, yo no le dije porque lo mismo, bueno, o sea, la gente pensará que uno es sapo, no, 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 yo soy muy, muy precavido con ello. Yo aquí hablo porque estoy con su merced y a mí se me olvida mucha. Mire que yo me di cuenta que doy mucho dinero. Usted dijo algo en estos días. En estos días estaba una persona vendiendo un producto extremadamente barato en el grupo, huevón, y yo le pregunté, venga, deme el costo de ese producto para saber si está perdiendo plata. La persona no quiso responder porque se ofenden con la pregunta, los quería ayudar, quería, quería decirle, véndalo a este precio, haga la prueba, haga esto. Yo sabía que ese producto tenía que ser o muy barato, pero parce, lo está regalando. Ve, Leo, tenés que meterte en la cámara y quemar el foco para quitar el autofoco porque el autofoco hace que ahí viene, ahí viene. Yo cada vez que la prendo lo tipo. Donde le quites ahorita de pronto es papaya y ahí vamos también, bien papi, yo hoy tan enganchado, pero ya para la próxima le quito. Entonces, huevón, si pilla, entonces, mire, mire que eso pasa, o sea, ya los productos ya perdieron el valor percibido porque la gente los está vendiendo baratos. ahora vuelvo y digo yo, ese trapero es una chimba, huevón, crealas que sí, ese trapero, realmente ese trapero suple una necesidad. Ese trapero, ese trapero es de lo mejor que hay, huevón, porque, porque realmente cumple con lo que dice, ta, 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 pero imagínese a cómo lo tiene Boulevard, Boulevard lo tiene como a, ese yo creo que los está haciendo ya, así que dices, esos los tienen como a, como a 60 mil pesos, como a 59, 900, la verdad no sé, y uno va a meterlos a venderlos a 80 mil, ¿quién le compra a uno de esos 80 mil pesos y ya le ha salido por ahí 400 publicidades y, y, y Boulevard lo tiene barato y llega otra gente a venderlo por a 49, 900, ya ese producto ya, ya, para mí, ojo, mire que yo, para mí ese producto ya perdió el valor percibido, ahora ese producto se puede seguir vendiendo, pero como lo vendió un estudiante, uy no marica, la cagué, bueno, sí, mejor no digo nada, sí, uy es que, papi, yo me embalo, sí, 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 pero muy monstruo ese marica, es que ese marica sí entendió la clase de oferta, me dijo, Leonardo, eh, Leo, quiero vender este producto, yo le dije, parce, ese producto está de valor percibido, está muy arrecho, me hicimos una clase de ofertas, que me gustó muchísimo, cómo quedó, y entonces, después me dijo, Leo, quiero hacer esta oferta, llegué y le dije, hágale esto, pam, 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 y lo empezó a vender, claro, tocó darle valor percibido al producto, papi, porque el producto ya en sí, un solo trapero, es caro, marica, entonces, parce, o sea, mire, ahí hay cositas que nosotros estamos, estamos aquí para eso, entonces, vuelvo y le digo, la gente dice, no, es que ustedes, pues para eso estamos, para aprender, todos los días, yo vuelvo y les digo, todos los días me clavo una hora acá, todos los días, sagradito al equipo de trabajo, hacemos un análisis de mercado, un análisis del negocio, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, desde el servicio al cliente en adelante, cámbienme en todas esas hijueputas plantillas, pónganme las más personalizaditas, sí, algo que se vea más, 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 más de tú a tú, me decía una persona, parce, pero es que a mí nadie me contesta ese mensaje, hola Carlos, pues le cuidado los mensajes que ponen, hola Carlos, te informamos que tu producto de valor tal, se va a mandar a la dirección tal, con el número de teléfono tal, y ya, parce, pues yo pienso que es un robot, y yo no le voy a contestar a un robot jamás, ¿por qué le voy a contestar a un robot? o sea, yo pienso y asumo que el mensaje ya está automatizado y pues yo pedí esa mierda, mándenlo, ya, no me joda la vida, pero no, la gente, ¿qué hago? ¿qué hago? no, yo le digo aquí al equipo de trabajo, parce, denle amor a esas plantillas, hola, nos da un gustazo el hijo de puta que nos compre este producto, parce, gracias, qué chévere que entró, miren nuestro producto, y la gente dice, ese Leonardo es más desagerado, parce, parce, yo vendo así, vendo muy bien, porque la gente hasta contesta, ay, gracias, se siente, parce, o sea, como cuando, parce, yo le voy a hacer una pregunta a usted, facilita, usted entra, bueno, no sé si usted vive en una casa, yo aquí entro al conjunto, sí, y si yo veo al celador haciendo mala cara, yo una vez me pongo de mala, pero si yo veo al celador, muy buenos días, don Leonardo, cómo amanece el día de hoy, espero se encuentre espectacular, siga, y hay una, ay, qué perro tan decente, parce, yo bien guache, no iba a saludar, qué gonorrea de Leonardo, sí o no, marica, le cambia a uno todo, unas simples palabras de una persona, uno no sabe, si yo venía por ahí estresado, que no están haciendo las cosas bien, sí, y una persona con esa alegría le dice a uno, uy, bien, bacano, parce, gracias, gracias, vuelvo y les digo, nosotros les vendemos a los seres humanos, los seres humanos tenemos emociones, parce, todo eso aprendido yo del negocio, cómo me vio ahí, Josecito, marica, que, por eso es que supongo este negocio, porque estás todo el tiempo pensando en cómo mejorar, y yo le digo a la gente todo el tiempo, es atención al detalle, o sea, mi frase de este negocio va a ser, y me va a morir diciendo, es la atención al detalle, si usted, en atención al detalle, usted le mete la ficha, y empieza a buscar, en qué mejorar, y son pequeñas cosas, y las pequeñas cosas hacen la diferencia, son palabras, vea lo que pasó, ya se me descontroló, se me descontroló, jajaja, 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 Josecito, no sé si tenga otra, o sea, yo esto no, esto no es un regaño, esto no es, es simplemente porque muchas personas están en el grupo, muchas personas nos dicen, parce, volvemos a lo mismo, yo el primer día vendí cuatro productos, cuatro ventas, hoy ya no vendí nada, no sé qué hacer, parce, estoy desesperado, vuelvo y le digo, mucha gente pone sus ilusiones en este negocio, marica, ayúdenme, ustedes que saben, yo le contesto, marica, imagínense que yo le, bueno, yo a la gente en Instagram le contesto a todos, en WhatsApp, eso hay veces se pierden los mensajes, yo trato de, de, yo trato de contestarle a la gente, pero hay gente que se le prende un ternero huérfano, papi, hay gente que realmente quiere, papi, que uno le dé la consultoría gratis y no se puede, porque es que, mire, imagínense, nosotros tenemos una consultoría, imagínense esto, mire, nosotros tenemos unos estudiantes que les contestamos, papi, apenas nos escriben, oiga, y si hay uno que no le contesten, préndasele a la pregunta, oye, papi, puede ser que se nos pasó, puede ser que abrimos el mensaje, por allá me llamó Tomás, papi, ¿qué hago? ¿Cómo segmento esta campaña? volteé a mirar y ya cuando me salí, pues se me fue el mensaje, pregunta, así, la pregunta, pregunta, y mandar pregunta, y me contesten, gonorrea, papi, yo no me ofendo con eso, porque, pues, ese es el soporte, se le olvidó al vago contestarme, no importa, ¿sí o no? No, realmente, la gente que me habla muy simple, yo le digo, vea, no le dé pena preguntarme 80 veces y decirme, vea, póngame cuidado, no le dé pena, pregúnteme lo que quiera preguntar, cuántas veces, es más, de eso hablábamos en estos días, ¿no Leo? Yo le decía a Leo, y justamente le pregunté, hoy a alguien Leo, hoy a Leo con un estudiante y yo le decía, yo me acuerdo qué fue que me dijo, yo vení, 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 ¿por qué no me has preguntado a mí eso? ¿Por qué le preguntaste a Leo y a mí no? yo te doy miedo, algo así le pregunté yo, la verdad es que hablamos de eso, que hay personas que, que vos me decís, que a vos todo el mundo te pregunta cosas, y digo, marica, a mí me escriben uno que otro, a vos te escriben todo el día por todo lado, a mí me escriben poquito, entonces el man me respondió, no José, lo que pasa es que como vos sos el mentor, vos sos la autoridad, no sé qué, entonces de pronto uno sí le da un poquitico más de cosas a hablarte, y yo decía, ay, yo voy como un incorriente, como si nada, o sea, ¿qué es la vaina? Pregunten cuando quieran preguntar, es decir, ¿te verdad que vos me decías a mí eso Leo? Hay que cambiar ese concepto de José, yo también soy una persona amable, también puedo responderme, pero bueno, mire, como yo, para concretar ahí, a mí me inscribe también un poco donde gente por WhatsApp que yo claramente ya no conté esto, hay gente que me escribe, buen día, y yo, oigan a este, del puta, yo no voy a dejar lo que estoy haciendo para decirle a usted buen día, parce, porque eso realmente no está dentro de, de eso debería haber unas leyes en WhatsApp, dentro de las leyes, debería no mandar un audio más de minuto y medio, algo de una mierda así, y otra ley de WhatsApp sería, no escriba buen día y esperando a que uno le escriba buen día, no, buen día, Leonardo, quisiera saber si usted me puede decir ta, 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 entonces vote el anzuelo, de pronto yo estoy desocupadito en ese momento y yo le colaboro en lo que más pueda, si no puedo colaborarle pues no se emputen y después me vean por allá en la feria F y me echen la hijueputa madre, no, es que se volvió, se agarrandó, agarrandado, no me imagino, ojalá nunca vayan a pensar eso de mí, no puedo yo contestarle a todo el mundo, parce, eso es difícil, pero yo trato de hacer lo que más pueda, o sea, yo lo que quiero es que la gente entienda, no sé por qué hace uno eso, o sea, yo no sé ni por qué hago eso, ¿por qué? No, de ayudar y contestar. ¿Por qué no responde o por qué responde? ¿Ah? ¿Por qué no responde o por qué responde? Porque yo le respondo a la gente por Instagram, yo trato de responderle a todo el mundo, yo, imagínese, hicimos esa comunidad tan bonita, papi, la comunidad del poder del e-commerce es buena, pero porque estamos al corte, porque cuando empiezan a, por ejemplo, esta mañana un man, vamos a banear ya, ya, no, papi, la guerra no trae sino guerra, hombre, o sea, usted fue el único marica hijo de puta que lo robaron por bobo, porque no hizo los pasos de la confirmación como eran, hermano, ¿cómo van a meter a la guerra una empresa que tiene 10, 15, 20 empleados por un error suyo? O sea, abusivo. Ah, no, ya hay una, empresa que está robando a todo el mundo, ah, bueno, sí, vamos a darle, marica, porque, sí, pero, o sea, esto no es acá un pasquín, esto aquí no vamos a darle caca a la gente, la gente entra al grupo a pedir información de buena, no hay en hace un poco de mierdas ahí, es que dropy están, se fugó la información, pedidos duplicados, nos robaron nuestra plata, colapsó el sistema, un poco de gonorreas ahí, parece que, y yo les digo, no, 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 pere, pere, no, no hagan eso, no hagan, acusaciones que no son, parce, porque esto aquí están asustando a la gente que está empezando, no creo que Lucho allá entre su poco, marica, Lucho tiene un hijo de puta de edificio de empleados, posible que se vaya un error de dropy, eso es complejo, rocket fight, me imagino que tendrá otro edificio de empleados, EFI, dos edificios de empleados, eso no es así como la gente cree, hubo un problema, hubo una falla, que dropy se desmejoró, habrán tantos problemas que sortear todos los santísimos días, venga, y eso lo aprendí de usted, José, todos los días hay un problema diferente, todos los días, no hay un día que no haya un problema, papi, yo ya no sé qué es un día sin problema, marica, un día que yo no tengo problema, busco el problema, un día que no tengo problema, yo algo, le digo a Milena, no, ese desayuno quedó, sin sale esa vaina, si usted no puede hacer un buen desayuno, no lo haga, para formar la pelea, hijo de puta, sí, como para darle picante a la vida, ya me acostumbré tanto al problema, que ya digo, uy, marica, hay que buscarlo, sí, claro, sin el problema hay que buscarlo como sea, hoy el día está como sanito, papi, o sea, esto está feo, jajaja, entonces, pobre Milenita, hombre mono, sí, entonces la idea, quería que hiciéramos este podcast y con respeto de todas las personas, yo, ustedes saben que yo, todo el mundo, yo lo respeto, tal vez, muchas veces cuando uno habla, pues marica, nosotros hicimos este podcast para hablar, parce, o sea, nosotros hicimos este podcast para hablar lo que nos naciera del corazón y poder ayudar a la gente, y si ayudar a la gente toca hablar así, la verdad como es, toca, sí, yo le decía a los estudiantes, marica, le decía, parce, no piense que yo lo estoy vaciando, yo hablo así, yo no le puedo decir a usted, que esa búsqueda de productos me dio bien, me pasan los productos, buscaron cinco productos, necesito saber, ese producto no sirve para nada, venga marica, y usted, ¿por qué busco ese producto? o sea, usted no se vio la clase que hizo con José, ese producto, ¿dónde salió? no, yo la hice, y una vez, pero cómo me va a decir que usted la hizo, parce, si es que hay 450 probores vendiendo esa vaina, ese producto, lo tiene parce, lo está vendiendo hasta el celador, entonces, ¿cómo me va a decir usted que hizo bien la tarea? no haga eso, eso está mal hecho, no, esos productos no sirven, papi, toca que busque otros, ya, no quedó ni medio bien, no que, bueno, necesitas pulir unas cosillas, eso ponga de serio, porque vas a perder esa plata, la plata no se la regalan a nadie, ah, bueno, listo, sí, señor, ya después en la otra que ya muestran los productos, ya, uy, papi, ya hizo la, uy, estos productos, no, 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 regaño, papi, yo no puedo regañar a nadie, yo no soy el papá de nadie, yo soy el papá de Tomás, es el único que yo puedo regañar, de resto no, yo simplemente les doy mi punto de vista acertado, sí, si eso está mal, pues está mal, mejoren sus cosas, mejoren la vaina, cómo poderla hacer, con el fin de qué, pues de que ganen plata, pues a eso entraron a la consultoría, a ganar plata, no a, ni mergas, hacerles nosotros el trabajo tampoco, porque eso no existe, o sea, yo digo que, la persona que me dijo que le habían dado 15 winners, estaba diciéndome como que Leo, como que usted también debería a nosotros, como si me entiende, como que, como que por qué no nos hace mejor el trabajo, para nosotros ganar plata, así no funciona este negocio, ¿sí? Así no funciona, ¿por qué? Bueno, la de Paínos, no sé si tenga una la de Paínos, un regalo, a mí me llegó un regalo, la semana pasada, mi primer amigo, pues cuidado, y con este libro, si usted se lo lee, le va a cambiar su vida, ay, sí, yo ya sé quién se lo regaló, si me lo hace llegar, empiezo a lo que me diga, ¿usted va a leer? ¿usted no lee, huevón, ¿va a leer? Si el man me lo manda, de puro respeto, yo lo leo, lo leo y hacemos un podcast de eso, porque es que, ¿cómo así? O sea, que yo no lea, no quiere, mire, yo eso estaba hablando yo con un, papi, yo ahora como no hablo y no con los alumnos, papi, yo ya no tengo vida, papi, me decía el man, lo mismo que me dijo usted, Leo, yo sé que usted no lee, yo sí leo mucho, le dije, papi, yo lo envidio, pero hasta Jefferson, que su merced sabe que Jefferson es muy bueno, me dijo, Leo, usted ya, papi, usted es muy sobresaliente en todo lo que hace, debería poner dentro de su vida el hábito de la lectura, usted tanto que le dice a la gente que aprenda, pues usted también dé testimonio de eso, ahora me va a tocar empezar a leer, siento que es una oportunidad para hacer eso, pero la puta madre, o sea, me están diciendo, me puede cambiar mi vida muchísimo más de lo que ya cambió, entonces, ¿por qué no voy a hacer caso a las personas que me dicen un bien para mí? Ya varias personas me han dicho, Leo, leas este libro, y yo, papi, yo mejor me, el audiolibro, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, porque es que cuando usted lee, tiene una comprensión de lectura y todo este tema, entonces usted puede sacar de muchas cosas, y yo no le puedo, yo no le puedo llevar la contraria a la gente, que por ejemplo usted, imagínese nosotros en esa reunión con Egemani, no, yo ya voy ya terminando, y yo, uy, su puta madre, y cuando se lo hace tres días, usted no hace nada, no, no es que no haga nada, papi, yo cojo una horita y juiciosito, ah, bueno, entonces no necesita uno leer un libro hecho hace un año, coger una horita también, así como yo soy muy juicioso en todas las cosas, coger una horita, pa, lo voy a hacer, o se lo voy a hacer para dar ejemplo, porque entre más días, más nos siguen las personas, y las personas dirán, pero bueno, y este man, ¿qué? Pues también hay cambios que hay que hacer, así como ustedes hacen cambios, yo tengo que hacer cambios en mi vida, y pues uno de esos quiero empezar a leer, a ver cómo me va, y ahí les voy contando, me fue bien, no sabe la felicidad que me va a escuchar eso, Leo, a mí de verdad, mire que yo también estoy cambiando, este podcast, la gente me ha hecho cambiar, si usted viera, si usted viera, yo creo que voy a ver un podcast que hicimos hace, ¿cuánto arrancamos esto, Leo? ya ni me acuerdo, ya arrancamos hace tiempito, ya llevamos meses, bacano, mira que, marica, hemos sido muy constantes, ¿no? me gusta eso, la única vez que hemos parado, es cuando, mi tema del viaje y todo eso, el cambio de casa, pero de resto hemos estado muy constantes, me gusta. Papi, una pregunta, ¿qué es un workshop? ¿qué es un workshop? Sí. Uy, deme el, vea, si usted no sabe qué es un workshop, depende del contexto en el que usted esté, usted coge y le dice al amigo Chaje Peté, ¿qué es un workshop? Ok. Él le dice, dice, ¿qué tipo de taller necesitas? ¿Qué contexto le dieron? Porque dice, dice acá, no puedo decir la primera pregunta, porque de una vez se identifica en quién es el que habla así, ¿por qué no hacemos un workshop para la comunidad? ¿Quién habla así? No, 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 la primera palabra. ¿Por qué no hacemos un workshop para la comunidad? Sí, pero no digo la primera palabra, porque de una vez toda la gente dice, ah, ya sé quién es, o sea, sin la primera palabra, ¿por qué no hacemos un workshop para, tú, ¿por qué no hacemos un workshop para la comunidad? Es una buena idea. ¿Qué es ese contexto, va? Es como un día de trabajo, como un taller virtual, presencial, bla, bla, bla. Ah, bueno, mire, ahí están, ahí están, mire, toda la gente está ofreciendo cosas para crecer, me gusta mucho eso, que nos tengan en cuenta para, para, para hacer ese tipo de cosas, ese tipo de actividades, yo me encantado, yo hago todo lo que sea para crecer la comunidad, y para que la gente entienda, y en algún momento, mire que lo dijo Alejita, que la respeto mucho, dijo Leo, pues que hagan el curso gratuito, pues para que entiendan, y si ganan platica, pues compren la consultoría, la mentoría, el curso, y todo eso, pues de alguna forma tenemos que empezar, y sí, yo estoy de acuerdo con eso, 100% de acuerdo, no. Lo que quiero es que la gente entienda, cuando la gente entienda, Leonardo, pero es que usted está haciendo que la gente entienda, y después, mano, todo el mundo va a vender más que usted, no, pues vuelvo y le digo, yo siempre soy muy sincero, yo no soy capaz de impactar a 60 millones de colombianos, con mi publicidad, no creo que nadie sea capaz, ah bueno, sí, Coca-Cola, y toda esa gente paga millones de pesos en publicidad, millones, no ha sido un hijo de puta testeo de 100 mil pesos, y cree que eso es harta plata, y se mata, llega y me dice, José, ¿qué digas? ¿Usted sabe cuánto pauta en publicidad tal empresa? Yo cuánto, 600 mil dólares mensuales, ah, no, y yo a esos 600 mil dólares, eso es una locura, esa mierda, eso es un burgo de plata, en publicidad, y uno haciendo un testeadito de 60 luquitas, y uno, uy, con los rey, ¿qué tal que no venda? ¡Ay, no! Marita, eso le iba a decir, pero póngale, pues, cuidado, porque eso, usted lo decía, Coca-Cola, Pepsi, todas estas marcas, y todas las agencias, y he descubierto algo, ya esto es como para irnos, ya esto es como para irnos, y cada vez que lo descubro, yo digo, eh, pana, increíble, vale, pues, cuidado, está comprobado, por favor, y esto es con el respeto que se merecen las agencias de publicidad, no tiene ni idea de vender, del puta haciendo branding, del puta haciendo awareness, del puta haciendo campañas del cáncer, lo que usted quiera, posicionando marcas, toda la vaina, pero, usted le dice a una agencia, véndame un producto por dropshipping, y no es capaz, marica, que usted aprenda a hacer dropshipping, y que usted aprenda a hacer una campaña de conversión de ventas, como lo hace un dropshipper, parce, eso es, un arte, digital, hermoso, papi, su merced, le quiero mostrar algo ahorita, ahorita que colguemos, no se va a desconectar, porque su merced le gusta desconectar, sí, déjame hablando solo, ahorita terminamos, y le quiero mostrar una cosa, para que se dé cuenta, que es vender en dropshipping, y su merced me diga, uy, Leo, marica, monstruo, mago de mago, soy yo, bueno, entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias, por acompañarnos, un día más, esperamos no herir susceptibilidades, no, no quiero sonar nada feo, pero bueno, esto era lo que de pronto muchas personas necesitaban entender, por qué no están vendiendo, esperamos que lo apliquen en su vida, esperamos que, que les sirva, sí, de pronto el que piense que no está bien, todos podemos pensar lo que queramos, y nada, parce, o sea, lo hacemos con mucho, yo lo hago con mucho cariño, yo sé que José también, marica, José hace un esfuerzo muy grande, parce, o sea, yo lo presiono mucho, José, yo lo presiono mucho, yo sé que yo lo presiono mucho, parce, porque usted con sus hijas chiquiticas, marica, su esposa, parce, yo, feliz de la hijueputa pelota, porque yo no tengo sino a Milena, y Milena ya está grandecita, papi, ella me está calentando, y ella no me dice nada, pero yo no tengo hijos pequeños, que me toca ir a acostarlos, y usted mire ese esfuerzo tan hijueputa que hace, y acomodando a su familia, para usted poderse conectar acá, créame que yo por eso soy su socio, y por eso es que yo digo, sí, yo, muchas cosas que pasan, yo digo, bueno, hay que entender, porque eso es un esfuerzo, marica, o sea, usted hace un esfuerzo, imagínese, un esfuerzo que, su negocio, podcast, consultoría, hijas, no sé cómo será su esposa, si es una persona comprensiva, es una persona intensa, o sea, marica, si pilla todo lo que hay que hacer, marica, yo me levanto a las cinco de la mañana, huevón, y yo lo primero que hago es poner un mensaje o algo, y usted ya está ahí, y lo mismo en la tarde antes de acostarnos, marica, aquí son las nueve y media, ya son las diez y media, papi, eso ya es retarde, huevón, eso es pero, sí, sí, y farse, o sea, y lo digo, no le estoy lambiendo, no tengo que lamberle, papi, pero yo vivo muy orgulloso de eso, de puta equipo de trabajo tan conorrea, y bueno, o sea, yo nunca pensé, hacer un equipo de trabajo tan chévere, marica, de gente que, para las que sea, para gente que no es borracha, no es drogadicta, es juiciosa, gente de casa, papi, eso es, eso es, eso es una bendición, la puta madre que sí, eso sí es ser una buena. la verdad, además que, yo la otra vez se lo dije, son de las poquitas personas que mi esposa dice, es un buen socio, van a eso, siéntase la persona más afortunada del mundo entero, que mi esposa me diga a mí, no, ese man es bueno, porque ella escucha nuestras conversaciones, yo pongo la nota de voz, y la nota de voz diciendo algo, güey, hagamos esto, y ta, 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 y el hijo ya, la hace parada sonriendo, y yo, oye, ese Leo tiene buenas ideas, ese Leo es bueno, me dice, marica, ya de poquitas personas, dice eso, de muy poquitas, Leo, contadas, ya te conoció en persona y todo, en Cali, y te dio la bendición, güey, eso a mí me da una tranquilidad, la madre. Claro, si en este tipo de negocios, y que nosotros estamos tan recontramente metidos con la gente, güey, es que uno piensa muchas veces que digamos, parece nosotros estamos muy metidos con la gente, muy metidos, se lo juro, marica, mire, no hablamos ni de los alumnos, porque es que yo aquí ya, yo aquí, yo que salgo, nada, o sea, nosotros, esta es nuestra vida, mire, esto estamos aquí en el WhatsApp, estamos aquí en el podcast, estamos en la consultoría, estamos con la nueva alianza que hicimos allá con Smart Vimo, marica, estamos en todo lado, papi, eso es mejor dicho, ya la gente, yo digo que piensa que nosotros somos ahí, cuando nos vean eso, ¿qué pasa, piro? Mucha confianza, porque es como si nos hubiéramos visto ahorita, papi, yo le acabé de escribir, mi papá, va a ser una locura, ojalá las cosas, no, ojalá no, nosotros hacemos que las cosas evolucionen, que las cosas pasen, bueno, no, señoras y señoras, no se acuerdan de hundir, suscribirse, suscríbanse, por favor, suscríbase, un likecito, nada, ahí los dejamos, muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.